... Información a toda hora en la televisión pública. Buenas tardes, bienvenidos. Democracia o Corporación Judicial. Ese es el lema con el que convocó para esta tarde frente a tribunales Justicia Legítima y allí estamos, en vivo. Informa Fernando Alonso. Fernando, buenas tardes. Pedro, muchas gracias. Aquí estamos. Acaba de terminar una amplia convocatoria importante con cosas que se dicen y quedan. Jorge Aguant decía, entre otras cosas, lo importante es mantener la pregunta. La pregunta que ha convocado Justicia Legítima es ¿Democracia o Corporación Judicial? Al lado mío, Félix Crowe. Bueno, la importancia de mantener la pregunta, porque hay un fallo en contra de una parte de la democratización de la justicia. Es una pregunta movilizadora. El fallo de la Corte es un escollo en un camino que, por supuesto, excede largamente a la disputa judicial acerca de una de las leyes sancionadas para democratizar la justicia. Los procesos históricos, los procesos sociales, los procesos políticos no los detiene un fallo de la Corte. En todo caso, el fallo de la Corte es una expresión más de esa justicia que queremos modificar. Los votos de la mayoría pasarán a la historia como pasaron a la historia los votos de la mayoría que en su momento ratificaron la vigencia de la impunidad y todo el mundo recuerda el voto disidente de Jorge Baqué que marcó el rumbo del futuro. El rumbo del futuro, en ese fallo, está en el voto del doctor Zaffaroni, pero el futuro está aquí. Está en la gente que toma como propia la tarea de que entre por la puerta grande del palacio de tribunales de una vez por toda la democracia. Félix Cruz, muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Luego, en la edición central de Visión 7, los detalles de esta movilización de justicia legítima. Ustedes. Gracias, Fernando. Quedamos en contacto a lo dicho entonces. Los esperamos a las 20. Comienza la edición central de Visión 7. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!